Parece que más peso tuvo el evento que hizo en la tarde, un pacto por la educación, donde se vio a presidente del Congreso y se vio a incluso, no sé, el sector técnico de la educación, los tecnócratas de la educación comprometiéndose por eso, haciendo un pacto social por la educación. Parecía eso tener más peso político que esta conferencia que la presidenta daba para contener la situación del paro de mañana. Pero no fue lo único que llamó la atención, porque fue una conferencia de generalidades, intento de desinflar el paro, abordar las seguridades de la mano dura, pero también una conferencia con muchos roces, con la prensa crítica. Muchos, si quieres, no podría decir encontronazos verbales, porque creo que en todo momento se cuidaron las formas. Pero mira tú cómo la presidenta respondía. Las preguntas, bien, tenemos que decirlo también afiladas de los periodistas. El periodismo llegó a esta conferencia de prensa con la mochila llena de preguntas, con una libreta repleta, bajo el espíritu de rendición de cuentas que tiene que tener cualquier gobernante. Mira este clip, este momento que te muestra los roces con los periodistas. Dime qué te parece la actitud de la presidenta, sobre todo cuando responde directamente pidiendo el nombre del periodista. Después te voy a mostrar el momento que tuvo con nuestro compañero de Latina, que fue viral también. Pero eso te lo muestro con Rodrigo Cruz, periodista de Punto Final, que viene a ver el tema cofre, porque la presidenta dio alcances de esa investigación que él está llevando. Vamos a ver este momento los roces con la prensa. Ahora leo los comentarios PSDAFU. Un nombre más fácil, ponte ahí. Y ahorita leo los comentarios. Escuchemos esto. Buenas tardes, presidenta. Hemos escuchado con atención parte de su balance. ¿Sabe cuál es el problema? Que la población no le cree. Y reflejo de ello es la encuesta que el día de hoy ha sacado CPI y exitosa, donde ha arrojado que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere, señala que considera que el gobierno ha fracasado en esta lucha contra el crimen organizado. Y esto tendría que ver mucha referencia con el ministro del Interior, que usted todavía mantiene pese a los errores graves que ha cometido en los últimos días. ¿Lo va finalmente a retirar o qué acciones va a tomar al respecto? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yanela Aguirre. Yanela. A ver. El 93% dizque de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública. Los que saben de gestión pública entienden de lo que estoy hablando. Muchas gracias. Usted dice que la figura presidencial está siendo dañada y todos los demás. Yo te pregunto, Jorge, si todos los días a través de mis micrófonos y mis cámaras te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, ¿qué pensarían de ti? Bueno, Kenneth de Willax, escoge cuál de tus preguntas te respondo, porque es una pregunta por prensa. Bueno, la ciudadana se hará la pregunta de la primera. Correcto, gracias. La segunda que está que me conteste. Correcto. Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del cofre, le contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. No tengo ninguna investigación por actos de corrupción, sino por aquellas cosas que han inventado y las han puesto en la prensa. Y lamentablemente, el Ministerio Público al parecer se ha convertido en mesa de partes de la prensa, de alguna prensa. La sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia de las y los presentes. Uf, ¿no? Salieron chispas de esa conferencia de prensa. ¿Viste el ánimo de la presidenta? Las preguntas afiladas de los periodistas, como debe de ser, como se espera que sea. Y la presidenta respondiendo de una manera en la que parecía no estar tan contenta con las preguntas, parecía no estar cómoda en ese lugar. criticaba a la fiscalía, decía la fiscalía es mesa de parte de los periodistas. Por otro lado, le pedía al periodista a escoger una de las preguntas porque solo una iba a responder. ¿No? Le pedía el nombre a los periodistas. ¿Cómo se llama usted para apuntarlo? O sea, una tensión evidente, me parece. Y consecuencia, resultado de varios días, ¿no? De un largo periodo sin rendición de cuentas, sin un acto de transparencia, de sentarse y hablarle al país. Que eso es finalmente lo que se le pedía, ¿no? Se lo pedía incluso hoy también la editorial del diario Perú 21, que precisamente iba a eso, ¿no? La presidenta construye su legitimidad cumpliendo con el código de transparencia, cumpliendo con el mandato de comunicar al país cómo se está gobernando. No es un capricho de los periodistas pedir una declaración, pedir una precisión, ¿no?